¡Fiesta! 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 ¡F condition! ¡Ficia! ¡F elevator! ¡F Bizim! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades! ¡Aplausos, aplausos para comprender! ¡Vamos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡El ángel de las dos siguieras, señoras y señores! ¡A ver los zapas de hoy! ¡A la una, a la una, a la dos, y a la dos, y a la dos, y a la dos, y a la dos. ¡Junta y saco! ¡Junta y saco! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Así me gusta! ¡Eso! ¡Aumenta!